...del peinado, para ver qué me parecía, y ahí se le pone de costado el auto, y justo lo invoca, lamentablemente Suárez, que estaba tan cerca y no lo pudo esquivar, observen porque pisa abajo, tracciona desparejo, se pone de costado en trompo, le saca una feta al auto de Suárez, exactamente, que puede seguir y está décimo.